Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al canal, seguimos con el vídeo diario que tanto os gusta. Hoy toca un vídeo en el que veremos una ropa muy interesante que tendremos en Gacha Club. Esta ropa ha sido diseñada por fans a través del concurso que hicieron. Te recomiendo suscribirte al canal si no lo estás para no perderte ningún vídeo y compartir este vídeo con todos tus amigos para que se enteren de todo esto. Y si ya estás suscrito significa que ya eres parte del team, así que espero que lo pases genial. ¡Empezamos! Pues aquí estamos otra vez en la web de Gacha Club, en la web oficial que ya he traído bastantes vídeos sobre ella. Estamos aquí, aquí tenéis las imágenes, las características del juego, pero tenemos una cosa nueva y es que han anunciado los resultados, bueno, los ganadores del concurso, ¿vale? Aquí lo tenéis, han habido en este primer concurso 100 ganadores, han habido un montón de participaciones y han escogido a 100 personas. Ahora veremos esta imagen, ¿vale? Y aquí tenéis los nombres de todos los ganadores. Si aparecéis, pues enhorabuena, aunque hay un montón, así que tenéis que entrar en la web para verlo. Y ahora vamos a ver un comentario que ha dicho Looney y una imagen con la nueva ropa, accesorios y personajes. Ahora lo veremos. Y aquí tenemos el mensaje que ha mandado Looney por el grupo de Discord. Dice, los resultados del primer concurso de moda de Gacha Club ya están disponibles. Podemos hacer otro concurso de moda después del lanzamiento del juego. Gracias por participar. Esperamos lanzar Gacha Club en junio. Aquí tenemos este mensaje que Looney dice que va a haber a lo mejor un nuevo concurso cuando salga el juego. Pero lo más importante es el final. Esperamos lanzar Gacha Club en junio. Es decir, no va a salir en mayo. Falta otro mes más entero. No pasa nada. Hay que aguantar. Ya sabéis que llevamos mucho tiempo esperando. Pero bueno, es un mes que tendremos aquí en el canal subir vídeo todos los días. Habrá vídeo todos los días, directo todos los días. Vídeos de todo tipo. Y cualquier información nueva la tendréis aquí en el canal. Y cuando salga Gacha Club ya sabéis que va a haber un montón, pero un montón de contenido. Chicos y chicas, aquí tenemos la imagen más importante del vídeo. En la que vemos los ganadores. No todos, porque ya he dicho que eran 100. Pero aquí tenemos un montón de ropa nueva, de personajes, de presets, de accesorios. Como veis, esto ha sido diseñado por fans. Así que mirad que locura. Tenemos por aquí una especie de reina, creo, o princesa. También aquí tenemos una doncella, una dama o una persona que una chica se va a casar. También tenemos un hada. Luego un look bastante juvenil, adolescente. También tenemos un astronauta, que está muy bien esto. Y una sirena, que también me gusta bastante. Y los que más me gustan son estos cuatro. Vemos que tenemos un militar. Con estas gafas muy chulas, el chaleco. Después un romano, que esto me parece una locura. Y también tenemos un pollo. Podremos vestir a nuestro personaje de pollo. Así que miradlo. Y luego también tenemos estilo ninja, estilo Naruto. Con aquí el logo de gacha. La verdad es que están geniales. Ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. La verdad es que los fans, la gente que ha participado, ha hecho maravillas. Ha hecho muy buenas cosas. Y las vamos a ver reflejadas en el juego. En el juego. Ponedme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Vuestra favorita de esta foto. Yo creo que me quedo con... No sé si con el romano o con el pollo o con el militar. Bueno, es que estos cuatro son una barbaridad. Y la sirena también me gusta mucho. Así que estos son una parte de las cosas nuevas que tenemos en Gacha Club. Y no olvidéis suscribiros al canal porque van a haber muchas nuevas cosas aquí. Y sobre todo en el juego va a haber un montón de nuevo contenido. Que por supuesto lo traeremos aquí en el canal. Muchas gracias por ver un vídeo más. Y nos vemos en la próxima. Suscribiros si no lo estáis. Y chao chao.